Bienvenidos a otro video más sobre Gmail. En esta ocasión te voy a enseñar cómo bloquear un contacto. Por ejemplo, si tienes una persona que te está mandando constantemente cosas que no están copadas, entonces vas a hacer clic en ese contacto, clic acá. Vas a hacer clic en estos tres puntitos que estás viendo aquí. Clic aquí en los tres puntitos. Y bueno, vas a hacer clic donde dice bloquear, en este caso Wix.com. Y te va a decir si quieres hacerlo. Yo te lo voy a decir que sí, que lo bloquee. Y automáticamente ya se bloquea. Bloquea hasta tal persona, los mensajes que se remiten se enviarán en spam. Bien. Y ya no lo vas a hacer, el spam es el correo no deseado. Y ya no vas a poder tener ninguna clase de problema. Bien chicos, hasta la próxima.